¡Hola! ¡Avemos a las cintas sonidas que me están marcando! ¡Avemos a las cintas sonidas que me están marcando! ¡Avemos a las cintas sonidas! ¡Eh! 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 ¡Reile! ¡Avemos a las cintas sonidas que me están marcando! ¡Avemos a las cintas sonidas que me están marcando! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Uh, que en la canción! ¡No! ¡Mujer a no saber hacer tortillas? de nina, mujer que no. Se quiten en acción afirmitar ¿No la ves? Son puras tortillas. ¡No! ¿Se oye gacho señor? ¡Continuamos con la música mucho! ¡Puro choco internacional! Hay mala gente del compartamos aquí. Allá te apague, te llevas tres viviendas ¡Y sus solidades se deben la boca! Andamos con Gerson y miren que se acaba de llegar el cheque ¿no? Cállate, vamos a llegar ese power Hablando de compartamos Gaby Si, me toca, ya se La raza del solido por supuesto, la raza del Coyote también A los entrenadores que hay muchos Nuestro amigazo Togui, Mario Togui El entrenador de Carioca, de Palazzo No, en este campo, en este campo en el que estas aquí parado Si, este mero Aquí en este, este ¿Se te aventaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos sequearon? Varios goles, varios goles, hay aquí en mi memoria Varios goles Un saludo para el gol